Juan Antonio Pizzi, primera pregunta, Pamela Serey, Medios Regionales. Hola, Juan Antonio, por acá. Primero le quería consultar por algo que acabamos de ver en las redes sociales. Eduardo Vargas subió una foto de un familiar de él que estaba muy golpeado. Quería saber si usted conversó con él, cómo está. Sí, no he hablado con él. Me he enterado recién que me han comentado antes de venir para acá, pero no puedo hacer ningún comentario porque no conozco el tema. Lógicamente voy a hablar con Eduardo. Y la segunda pregunta es sobre Martín Rodríguez. Si ya saben qué va a suceder con él, entiendo que están esperando que sea jugador de Cruz Azul para poder solicitarlo. Si es que él no va a citar a algún otro jugador. En realidad con Martín le hemos dado autorización para que resuelva cuál va a ser su futuro. Está en estos momentos en México. Nosotros estamos a la espera que él nos informe cuál ha sido su decisión o cuáles van a ser los pasos a seguir en su carrera. Y a partir de ahí veremos cuál es nuestra decisión. Sigue estando contemplado para el viaje a China y vamos a esperar esa situación. De no venir él, no se va a incorporar ningún otro jugador. Christopher Brandt, Radio Bío Bío. Juan Antonio, por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más allá de las lesiones que sufrieron Gonzalo Jara y Esteban Paredes, bueno, hoy supimos que Esteban Paredes ya está entrenando prácticamente con normalidad, está trotando bien en Colo-Colo. ¿Sientes tú que hay jugadores quizás referentes más adultos que no están motivados o no estaban motivados con este torneo, en el caso de Jara y Paredes, más allá de las lesiones? No, bajo ningún punto de vista. Al contrario, tanto Gonzalo como Esteban vinieron el día que nosotros los convocamos. Tuvimos reuniones con los médicos. Incluso en el caso de Esteban, ese mismo día martes 27, se le realizó un estudio y los resultados de ese estudio impedían que nosotros los pudiésemos considerar para la alta competencia como es la que vamos a tener la semana que viene. En el caso de Gonzalo, bueno, ya sabrán, tuvo un corte en la planta del pie que le impedía hasta apoyar el pie. Iba a estar hasta mañana sin poder realizar ninguna actividad y venía del proceso de vacaciones que eran 15 días y nosotros creímos que no iba a llegar en las condiciones que corresponden para afrontar estos compromisos. Por eso hemos decidido incorporar a otros dos jugadores en lugar de ellos dos. Pero la decisión ha sido nuestra de que no vayan porque no iban a estar en las condiciones aptas para poder ser tenidos en cuenta. Lo otro que le quería preguntar es, más allá de la China Cup, es el tema de dónde se va a jugar el partido frente a Argentina el próximo mes de marzo. Se habla mucho de la bombonera. Le quiero preguntar qué le parece ese escenario, se debería definir en los próximos días, si es motivante para usted, si quizás va a ser una programación especial pensando en qué va a ser este partido en ese lugar. Bueno, como sabrá, yo he tenido la oportunidad de jugar algunos años en el fútbol argentino. He jugado en todos los estadios del fútbol argentino, he jugado incluso en la cancha de River como local. Lo he hecho como visitante. Al margen del estadio, nosotros respetamos muchísimo a la selección argentina y creo que el tema del estadio no es un tema que va a incidir a la hora de disputar el partido. Nosotros tenemos confianza de prepararnos bien y de afrontar el compromiso independientemente de dónde sea el estadio y hacerlo con las mayores garantías. Diego Sá, Radio Agricultura. Buenos días, profesor, buenas tardes. Buen día. Feliz año. Consultarle por la planificación. ¿Cómo se hace esta planificación para esta copa, tomando en cuenta que se viaja en dos grupos, paso por Nueva York, un viaje largo? ¿Cómo se trabaja esta planificación pensando también en ir a luchar por esta nueva copa? Bueno, es de todo un poco. La planificación la venimos realizando desde hace un par de meses atrás, no es reciente esto, desde que nosotros nos confirman que vamos a participar de este torneo, empezamos a hacer las valoraciones de los jugadores que podían llegar a participar. Hicimos consultas con muchos jugadores que no están en el medio chileno, porque como comprenderás o sabrás, este es una fecha que no es FIFA, con lo cual los clubes tienen la potestad de negar a sus jugadores, pero de igual forma nosotros intentamos o consultamos con todos los clubes a ver la disponibilidad que podíamos tener sobre los jugadores que participan en esos clubes. Y en base a eso tratamos de conformar o conformamos la mejor lista posible para afrontar este compromiso que es para nosotros muy importante. Dentro de esa programación también especulábamos con algunos partidos amistosos previos al inicio de la copa, que finalmente no se pudieron concretar. Y al final decidimos ir por Nueva York, es un viaje muy largo, hacer un breve descanso en Nueva York, la noche del jueves algunos y del viernes otros, y llegar al día siguiente a Nanín. Creo que teniendo en cuenta todo esto que te acabo de decir, estamos satisfechos con lo que hemos preparado, con el régimen de entrenamiento, con la calidad de entrenamiento que hemos tenido, y llegamos en buenas condiciones, o vamos a llegar en buenas condiciones a los partidos. Freddy Valenzuela, Radio Nuevo Mundo. Juan Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias, primero que todo, feliz año. Que tenga mucho éxito este año, porque si a usted le va bien, nos va bien a todos. Quiero preguntarle por esta copa que va a disputar Chile, va a enfrentar a rivales que tal vez no están en el primer orden del fútbol mundial. ¿Cómo ve a estos rivales que va a enfrentar ya la próxima semana, sabiendo que tiene también jugadores que quieren ganarse un puesto, sobre todo por lo que se viene más adelante, por Argentina, por Venezuela, que es tal vez una previa para enfrentar a esos rivales en clasificatoria? Gracias. Sí, bueno, el nivel de las elecciones, yo no comparto eso de que hay mejores niveles o peores niveles. Creo que todas las elecciones tienen su dificultad, que todos tienen jugadores de jerarquía, que la mayoría de las elecciones que participan o que van a participar en el mundial, tiene a muchos jugadores en ligas competitivas, la mayoría en ligas europeas o sudamericanas. Con lo cual el nivel de los futbolistas se ha ido emparejando a medida que ha pasado el tiempo, hablo de unos 20 años a esta época. Si bien es cierto que la mayoría de los equipos van a llevar jugadores que habitualmente no participan de las convocatorias de eliminatoria, el respeto debe ser el mismo. Nosotros creemos que es un aprendizaje para todos, sobre todo para los futbolistas que han sido designados y que tienen la posibilidad de representar, en algunos casos, por primera vez a la selección de Chile y que el día de mañana les va a servir para seguir progresando en sus carreras individuales. Daniel Lerrieta, CDF. Hola, Juan Antonio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por acá atrás. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre lo que hablaba estos jugadores que no son habitualmente convocados a la selección chilena y usted me imagino que está pensando en el periodo de clasificatorias, en la Copa Confederaciones, para este famoso recambio que a usted le gusta hablar de integración. ¿Estos jugadores son para este periodo clasificatorio o usted se proyecta más allá, en el próximo? ¿Se proyecta tan así en la selección? No, yo creo que es un tema que no hay que separar una cosa de la otra. Como primera medida me parece muy bien que hayas utilizado la palabra integración, que es más de una oportunidad yo utilicé con ustedes. No me gusta y creo que no es necesaria la palabra recambio. No va a existir ni en esta selección ni creo que en ninguna otra una decisión que diga, bueno, ahora estos nueve futbolistas nos vienen más y vienen otros nueve que hemos elegido. No, creo que todo el proceso que nosotros queremos llevar es paulatino, es consciente de las posibilidades que vamos viendo y que lo hemos hecho a lo largo de todo el periodo que yo he estado acá. De hecho, hemos tenido la oportunidad de incluir durante el 2016 algunos futbolistas que no eran tan habituales o que tenían poca participación y que hoy nosotros consideramos que están acercándose a lo que reclama representar a la selección de Chile. Bueno, por ese camino vamos a seguir yendo. Coincide este torneo con que también se juega el sudamericano y nos impide contar con algunos chicos de la sub-20 que también están siendo monitoreados por nosotros y que seguramente el día de mañana sean los futbolistas que tengan mayor participación, pero siempre con mucha tranquilidad, con mucha mesura, con mucha responsabilidad, sin acelerar procesos que son, como bien dijiste, de integración. Así que estamos contentos de poder tener esta posibilidad de ver a algunos jugadores en este contexto. Dentro del proceso de seguimiento que hacen ustedes de los jugadores es ver cada fin de semana y también cada fecha a los jugadores seleccionados del exterior. Me imagino que ven cada fin de semana a Claudio Bravo. Quería preguntarle qué le parece quizás las críticas que ha tenido de la parte de la prensa inglesa. Ayer también Guardiola decía que creía que había falta en esa jugada puntual. ¿Le molesta cómo ve el nivel de Claudio Bravo que quizás se le ha dado muy duro en el último tiempo? No, para nada. Hay futbolistas que su sola presencia a mí me transmite mucha tranquilidad. Bravo es uno de ellos. Así que no tengo ningún comentario con respecto a ese tema. Creemos que el nivel de este tipo de futbolistas es superlativo y que al margen de jugar un partido bien o un partido mal, lo que representan para nosotros es invalorable para otros. Bruno Sampieri, Radio La Clave. ¿Qué tal, Juan Antonio? Por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Consultarle primero sobre los rivales que va a tener en esta China Cup, que va a tener a una selección de Croacia que está dentro de las 15 mejores, a una Islandia que fue una de las sorpresas de la Eurocopa. Y bueno, una selección china que si bien no tiene el gran renombre internacional, está fortaleciendo un poco su liga con esta fuerte inversión de capitales que está teniendo. Sí. Croacia, como bien dijiste, está entre las 15 o 20 mejores consideradas, entre las 15 o 20 más fuertes del mundo. Pero, bueno, al igual que la mayoría de los equipos, los jugadores más destacados de esta selección no van a poder participar. Siempre el fútbol croata ha sido una cantera de nuevos valores. Hay muchos chicos jóvenes, incluso creo que tienen uno de 17 o 18 años que va a estar o está dentro de la nómina. Y para nosotros también va a ser una prueba enfrentarnos con futbolistas que no tenemos demasiada referencia más que la que hemos podido recopilar de esta última etapa, porque ni siquiera sabíamos a qué futbolistas iban a convocar. El caso de China, bueno, tiene un entrenador, como sabrán, de primerísimo nivel, está tratando de insertarse como la primer potencia del fútbol mundial a base de mucho esfuerzo económico. Han llegado jugadores que han potenciado su liga y creemos que el hecho de jugar en su casa también va a ser un punto que va a fortalecer a esta selección. Islandia es más o menos la misma situación que Croacia. Participó en la última Eurocopa teniendo, siendo, podríamos considerar la revelación, pero tampoco van a participar muchos de los jugadores que estuvieron en esa Eurocopa. Creo que solamente hay cuatro o cinco y entre esos cuatro o cinco están un par o los tres porteros, así que no es la medida de lo que vimos en la Eurocopa, no va a estar reflejado en el equipo que van a presentar. Sobre lo mismo, Juan Antonio, hay muchas selecciones, y la suya en particular, que no va a presentar esta cantidad de jugadores. ¿Cómo ha visto a los jugadores estos que ha ido integrando, como señalaba recién, a los Guillermo Maripán, a otros que no han tenido tanto rodaje como Gran Cuampuero, Pablo Galdámez, César Pinares, el mismo Carlos Carmona que usted no lo había tenido? Sí, la verdad es que todos han mostrado muy buena actitud, muy buena predisposición. Nosotros no le pedimos a los futbolistas más cosas de las que nosotros creemos que pueden dar y de las que vemos que dan habitualmente en sus equipos en la Liga. Así que estamos contentos, nos ilusiona la posibilidad de verlos, que se vistan con la camiseta de la selección, que sientan lo que es representar internacionalmente a un país. Y ojalá todos tengan un buen campeonato. Marcelo González, Mega. Por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien. Quizás para usted hace la diferencia entre lo que es recambio e integración. Para nosotros recambio, porque pensamos mucho más allá, para usted es integración, porque tiene que vivir el día a día y campeonatos. ¿Con qué se queda conforme después de este viaje, cuando vuelva a la selección, de poder integrar a uno, a diez, a cinco, a siete, pensando ya en lo que viene para la selección? ¿Con qué se queda conforme? Por eso te digo que es un copo. Yo ya estoy conforme con esto que estamos haciendo, con el trabajo, con entrenarlo, con verlo cómo se comportan dentro del grupo y dentro de la intimidad de Pinto Durán. Eso a mí me da mucha información. Después la parte futbolística, lógicamente también es indispensable para que nosotros los consideremos, pero en líneas generales yo ya estoy satisfecho con esto que nosotros nos propusimos a la hora de aceptar la participación nuestra en China. Eso no quita que nuestra intención ahora sea la de ir a competir y a ganar el torneo de la China Cup. Esa es nuestra ilusión, creemos que tenemos posibilidades, tenemos armas para ir a competir por ese objetivo y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y si lo permite, la segunda pregunta, un poco más personal, ¿usted ha estado en China? Sí, estuve hace dos años con el Valencia, que fuimos a Hong Kong y después estuve unos días en Shanghái y en Pekín. De Europa a China es más corto, de aquí para allá, más de 30 horas. Es una experiencia importante también para este grupo dentro de lo cultural, hacer escalas. Sí, no solamente por lo largo del viaje, sino por el cambio de horario, la readaptación a las horas del día y de la noche, una cultura completamente diferente la China, con un idioma incomprendido o inentendible para nosotros y que también nos sirve como seres humanos la experiencia de estar en un país como China. Carlos Chávez, Televisión. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Bueno, preguntarte en este mismo orden de la integración, la Liga Mexicana se está llenando mucho de jugadores chilenos, es una liga que tú conoces bastante bien. Me gustaría saber si sigues a estos jugadores de la Liga Mexicana y qué tan competitivo crees tú que puede ser para los chilenos formar parte de esta liga, que está siendo una también de las ligas importantes y que se está llevando a grandes jugadores nacionales. Sí. Sí, yo creo que el nivel del fútbol chileno en general y en particular de estos futbolistas que han tenido la... o que tienen la oportunidad de ir a jugar en la Liga Mexicana ha sido valorado por el mundo entero y los mercados que tienen posibilidades económicas de contratar futbolistas de primer nivel, bueno, posan sus ojos sobre estos futbolistas que están destacándose fundamentalmente con la selección chilena. Yo creo que la Liga es competitiva, que hay 8 o 10 equipos muy fuertes, que el sistema de competencia mexicano hace que siempre estén muchos equipos con posibilidades de salir campeones y que a todos los que han ido ahí o los que estaban, les va a venir muy bien. Cuando hablaba hoy de las consultas que hemos hecho con algunos clubes, me refería a los mexicanos porque sabíamos que iban a estar en plena competencia y algunos europeos que estaban en descanso o que estaban de vacaciones. Y lo otro, me gustaría preguntarte también, ¿qué tanto puede afectar a un jugador, esta es una opinión más personal como técnico, el tema de las críticas o el tema de las alabanzas? Porque te preguntaban por Claudio, tú decías que Claudio es un jugador importantísimo dentro del equipo independiente de las críticas que tenga. Pero psicológicamente a un jugador, ¿tú crees que le afecta que le estén pegando constantemente versus otro jugador como Alexis Sánchez, por ejemplo, que es alabado allá en Inglaterra y que quizás viene con un envión distinto, con muchas más ganas, con mucha más confianza? ¿Afecta realmente eso de las críticas? Yo no me gusta personificar, te hago una valoración general de lo que creo nosotros los futbolistas y los entrenadores y casi todos los que estamos dentro del mundo del fútbol, convivimos desde que decidimos estar dentro de ese fútbol, convivimos con eso, con el elogio y la crítica en igual medida. Lo más importante es creer en cada uno de sus condiciones, no se llega a los lugares donde llegan los futbolistas si uno no cree en su propia capacidad. Y eso pasa con los chilenos y pasa con todos los futbolistas del mundo porque a todos nos han criticado, a todos o todos hemos recibido alguna vez elogios y de lo que se trata es ser consciente de cuál es nuestro equilibrio y tratar de mantenernos en eso. Es mucho más placentero recibir un elogio que una crítica, pero la realidad es que es mucho más doctrinario recibir una crítica que un elogio. David Calvo, Canal 13. Acá Juan Antonio. Le preguntaban hace un minuto por un tema personal de Eduardo Vargas. En lo futbolístico, ¿cómo lo ha visto a él, un jugador que le ha costado tanto en Alemania, en su equipo, que primero que haya tenido la voluntad, la gana de estar acá, de viajar con la selección y después ver cómo ha rendido, de qué manera lo ha visto usted en una época en que su futuro también está en la mesa, puede ser España, puede ser Turquía. Yo estoy sorprendido esta semana con... En realidad estoy siempre confiado de lo que me puede dar Vargas, pero estoy sorprendido con el nivel que tiene. Es fantástico, es impresionante. Los entrenamientos creo que están en muy buen momento de forma, que tiene unas cualidades supremas para ser un grandísimo delantero y cada vez que nosotros hemos tenido posibilidad de verlo y que nos represente en el campo de juego, lo ha hecho como nosotros pretendemos. Así que yo estoy muy contento con su rendimiento, a pesar de que, ya lo he dicho la última vez que hablé con ustedes, me gustaría que él pudiese tener un club y que rinda en ese club, a lo mejor un poquito menos de lo que rinda acá, pero que sería suficiente para destacarse. Francisco Caneo, Radio Cooperativa. Juan Antonio, por acá. ¿Qué tal, cómo está? Buen día. Le quería preguntar por el caso de Vargas y también por otros casos, el de Jan Bocellur, de José Pedro Fuenzalida, también de Christopher, que son habituales en estas convocatorias de la selección chilena. ¿Cómo ha visto su comportamiento en esta convocatoria, donde a lo mejor tienen que tomar un papel más de liderazgo que en otras ocasiones? Usted lo ha visto así. Y de paso también le quería preguntar, ¿quién va a ser el capitán en esta China Cup? Sí, con respecto a los jugadores que nombraste, lógicamente que los jugadores que vienen participando habitualmente ya tienen mayor confianza, que ya conocen el ritmo de cómo se vive en Pinto Durán a la hora de entrenar, a la hora de llegar, a la hora de la recuperación, conocen cómo trabajamos nosotros. Entonces, son de mucha ayuda para nosotros, porque son muy buenos ejemplos y es muy fácil decirle a los nuevos, hagan lo mismo que hace él, que está bien. Entonces, por un lado tenés a uno, por otro lado a otro, y siempre vas consensuando y armando un grupo que tiene la misma mentalidad que queremos, que es la que tratamos de imponer cuando representamos o cuando vienen los jugadores a representar a la selección de Chile. Con respecto a la capitanía, yo soy partidario de que los futbolistas son los encargados de determinar a sus capitanes, a sus líderes. Generalmente se da por una cuestión natural sobre la ascendencia que tienen algunas personas sobre otras, pero en esta oportunidad lo hemos designado nosotros porque el periodo de convivencia era muy corto y creemos que es mejor que nosotros los nominemos y fueron Jan Bocellur como primer capitán, Edu Vargas como segundo y el Chiapas fue en salida como tercero. Víctor Cruces, Radio ADN. Juan Antonio, buenas tardes. Lo escuchábamos hace un rato hablar de la situación de Martín Rodríguez. ¿Usted tiene una suerte de garantía acerca de su presencia en China? ¿Alguien estableció algún compromiso con la selección de decir va al futbolista a hacer la revisión médica, firmar su contrato y puede ir a China? ¿Esa puerta qué tan abierta puede estar para que él integre la selección? No, no tenemos ninguna garantía de esa. Nosotros lo hemos convocado, él ha venido a entrenar, surgió lo de la posibilidad, hemos liberado al jugador para que negocie y una vez que resuelva su futuro nosotros veremos si regresa a Colo-Colo, él vendrá con nosotros a China, si decide firmar con algún otro club, veremos si podemos consultar a ese club para ver si tiene disponibilidad de liberarlo para participar y en base a eso resolveremos. Reitero lo mismo que dije anteriormente, en el caso de no venir él no va a haber ningún reemplazante. Cristian Salas, Az Chile. Hola Juan Antonio, acá. Le quería preguntar, en Inglaterra el último día se ha hablado mucho de supuestas ofertas del fútbol chino por Alexis Sánchez. Le quería preguntar, ¿qué le parece la posibilidad de un jugador como Alexis a este fútbol? ¿Se influiría en la selección o no? Bueno, son hipótesis que se está manejando, actualmente uno nombra a China y parece que le dan mil dólares. Es un mercado que ha explotado o que quiere explotar, que se ha llevado futbolistas de primerísimo nivel, que por los trascendidos periodísticos con salarios ofensivos para cualquiera, pero que lógicamente está en el mercado y si tienen el deseo y la decisión de contratar a los mejores y tienen el poder económico, después pasará por las decisiones que cada uno individualmente tome. En alguna oportunidad, no me acuerdo cuándo, pero he dicho que no impongo ni condiciono a los futbolistas para que jueguen en tal o cual o en determinado país o club. Creo que eso, el futbolista tiene que tener libertad y en base a eso evaluar qué es lo mejor para él. Última pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Sport Chile. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un feliz año 2017 para usted, don Juan Antonio, y para todo el staff de la selección chilena. Como estamos a comienzos de año, pasó recién el año nuevo, me gustaría preguntarle, aunque pareciera ser un poco lógico, pero preguntarle igualmente, ¿cuáles son sus metas, sus aspiraciones, sus máximos sueños con la selección para este año 2017? Bueno, no puedo separarlo o encerrarlo solamente en el 2017. Yo tengo metas en mi vida que el 2017 forma parte del camino para mi vida. De lo que trato siempre es de disfrutar lo que hago, de ser feliz, de ser honesto. Creo que hemos tenido un año, el pasado, donde en un contexto dificultoso y con cierta incertidumbre, nosotros hemos logrado estar a la altura de lo que se nos reclamaba, incluso en algunos aspectos superar las aspiraciones que tenía mucha gente. Y hay que tratar de seguir superándose, de seguir avanzando, de seguir trabajando, de disfrutar de lo que uno hace, de tratar de ser feliz. Y en eso es a lo que me voy a dedicar en el 2017. Y por último, preguntarle. Lamentablemente ocurrió un mega incendio en Valparaíso, en esta jornada de día lunes. Preguntarle si tiene algún mensaje, algún concepto, alguna palabra para lo damnificado de Valparaíso. Muchas gracias. Sí, solidarizarme como debemos hacerlo todos, colaborar en lo que podamos, y advertir y hacer un llamado a la conciencia de cada uno de los ciudadanos con respecto a los cuidados que hay que tener cuando uno maneja fuego, ya sea en los bosques, o cuando va a comer un asado, o cuando sin querer se producen algún tipo de inconvenientes como estos que en definitiva después para recuperarlos hace falta muchísimo tiempo. Mi predisposición y la de toda la selección para lo que haga falta en colaboración. Muchas gracias. Listo. Saludos. Feliz año a todos. Gracias.